Cabrón está en... Estarías muy penderos, porque me quedó Hablé todavía por la edad Mira, habla como le puse ahí, güey Para mí es la mejor descripción El mejor Batman que nunca fue, cabrón Punto, cabrón El güey teniendo todo para haber sido el mejor Batman, no fue, no fue, güey Es una desgracia Pero tenemos traje gris Eso sí, se ven chinguetos Ahora, te voy a decir una cosa, güey Te voy a decir una cosa, güey Honestamente, a mí hay tres cosas Que no me laten, que me imputecen de sobremanera Para variar con toda la pinche boladera Ternas Uno, tú no puedes Decir que Affleck es culpable de que Muchas películas De DC te abusen o no te abusen Hayan fracasado, o lo que sea, no en taquilla El güey traía Antes de las grabaciones, traía pedos de alcoholismo Traía pedos de divorcio Yo estaba divorciando de la Garner, ¿no? De Jennifer Garner Lo metieron a rehabilitación dos veces O sea, es más o menos como el Robert Downey Pero no con el mismo éxito A la inversa Exactamente Ahora La actuación, el desmadre es Si DC, bueno, si Warner Porque no fue DC Si Warner no le hubiera hecho caso A todos los fans Se hubiera puesto los pantalincitos bien puestos ¿Sabes qué? Chido tu Marvel Bear Chido tu George Widow Si Widow lo sacamos hasta la que sigue Se aguantan Se queda Desde el famoso Snyder Cut Y lo que sea De una u otra manera Tienes una continuidad El problema con Batman El problema es Cuando entran a lo de A la periodo de la Justice League Que empiezan No, güey Es que hay que hacerlo más light Como Avengers No, es que hay que hacerle más chistecito Como Avengers Que empiezas a ver a Batman contando chistes Y dices Güey Creo que el peor chiste contado En una película de superhéroes Marta No Ese no es un chiste Y honestamente son muy pendejos todavía Si hasta la fecha no le empiezan su atención Que hasta Aquaman grita a Marta No, no es cierto Aquaman Aquaman No Eso no es Porque eso ni siquiera es un chiste Eso es algo que tiene que ver con la historia Que los Marvel viewers son muy tontos Si todavía no lo entienden Ya es su bronca Que hasta ahí Dan Es su pedo A lo que voy En Justice League Cuando resucita Superman Que agarra Batman del cuello Y dice You won't let me live You won't let me die Y se le dice I remember you Y se le queda bien Y le dice Do you bleed Y lo avienta Y dices Güey Esa escena está bien chida Para que después veas a Batman Que bueno que lo ves así como harapo Y de Que se levante Yeah Something is bleeding O sea No way Estuvo del nivel de De la escena De ¿Cómo se llama? De la batita De la tarjeta O sea De ese nivel Bajaron del calibre Es que es un problema Y estoy de acuerdo contigo Pero la verdad Affleck Affleck Lo que tronó en las películas Es su actitud Su actitud En las entrevistas Su actitud En todo Reflejaba El pedo que traía en su vida Pero En ese momento Pero de tres días Era el pedo Sí O sea El alcoholio era de tres días Sí No Está grueso O sea Si se le veía en las entrevistas Y tú decías Güey Te ves mal ¿Qué pasa? O sea Y eso era el Sad Batman No No el reflejo De su película No esto Era Y realmente No es Sad Batman Es Sad Affleck Y eso Eso es lo que le partió la madre Mucho a Affleck Pero el problema Güey Es que de una u otra manera Insisto No llevas a una producción O sea No le cambias cosas Que Insisto A ver güey Te vamos a poner En Aguántame tantito A Affleck Te vamos a meter En rehabilitación Vamos a empezar Como lo hicieron Muchas veces En muchas películas De hecho Con el mismo Cabil Cuando lo reeditaron Que le pusieron El bigote SGI SGI Más caro y más Más útil De la historia Güey Bastante Tenis del Wade Vete a rehabilitación Aguanta vara Hablas con Como Estudios Y Jennifer Garner Es actriz de Warner Brothers Y ahí dices Aguanta No hagas pancho Te vamos a poner Acá una casita Con tus niños Y tú el desmadre Lejos de Ben Affleck Y lo que eres Está en rehabilitación No es Peña Nieto Peña anda con modelo No era fake Su matrimonio Ni aguantó Hasta fin de sección Esforzadamente Jamás Las hijastras Ya están las hijas Pero bueno El punto de todo esto Es que Sabes que aguanta Porque como dices No era un sad batman No es una mala dirección No es una onda Es una onda del script De Tenemos que competir Con Marvel Sí güey Pero competir De una manera inteligente O sea No repito Es que era lo que Siempre platicábamos Todos los Marvelievers Que odian las películas De DC O que tienen sus pedos Con las películas De DC Es porque quieren ver Una réplica de las películas De Marvel Con sus personajes De DC O sea quieren leer Poniéndolo en cómics Quieren leer Daredevil Fall From Grace Que es la de Frank Miller Y automáticamente Y automáticamente quieren ver Y automáticamente quieren ver Year One O sea A ese nivel En lugar de decir Yo creo que no son Los Marvelievers Carnalito Yo creo que son Los DCievers Es los DCievers Yo creo Yo creo No El Hating War Es por parte Y los más ranteros Carnalito Son los Marvelievers No lo creo Carnalito O sea Obviamente el Marvelievers Tiene que decir Que no es cierto No, 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 no La taquilla Honestamente Sabemos muy bien El público Es 50-50 Sin perros El público No lo refleja en taquilla O sea Susorre O sea No van O sea Han visto más Wonder Woman Han visto más Aquaman Han visto más Que las otras ¿Por qué? Sencillo Los primeros que criticaban Es No me dieron el taquilla Que yo esperaba Desde la ¿Quién es eso? No es un fan de Marvel Te lo garantizo Muchos no han leído Ni siquiera Dark Knight El pedo Son la gente Reconcitrante Que no le entra en la cabeza Es una traslación Sí, yo también Entonces Pero aquí hay dos cosas Una es que estoy de acuerdo contigo En esa parte De los críticos De que es que Yo leí Dark Knight Y todo Frank Miller No, no es Frank Miller Es un gran pedo Pero la segunda también Debes de aceptarlo Así como el World of Mouth Ha sido muy bueno Capital America Que hasta yo le he dado Un World of Mouth A Capital America No en 100% Pero la he hecho Porque es muy buena película Es como lo dijo Steve Lightly ¿Te paga Marvel? ¿Te paga DC? No, güey Entonces sabes ¿Qué al carajo? Me gusta una película De Marvel O de DC O de Whatever in the morning La voy a ver De Dark Horse De Hellboy La voy a ir a ver Y así como quieras Pues viene ya El universo de ¿Por qué te me acercas, güey? Si aguanta el ente, güey ¿Qué quieres, perro? Aléjate No hay ediciones Aquí no hay ediciones No hay DC, güey Lo bueno es que solo Los hombres Pero la cosa de todo esto Es que también Salen los fans del cine Y empiezas a ver los ranteos O sea, y lo ves en las redes sociales En el momento que empiezas a ver eso Y me voy a ir a dar mi desapruebo Porque no es brillante Y no tiene arco iris Que muchos fans lo dijeron Y muchos fans Es que no es película Como los de Marvel No, güey Qué bueno que no es película Y lo dijimos Yo no quiero verlo Nosotros lo sabemos Porque tenemos tres neuronas funcionales, güey Más de tres neuronas Y la ardilla patina El problema es la banda Que dice Es que yo quiero ver Es como si tú quisieras ver Siempre un cómic escrito por Kursiak Dibujado por John Romita Entintado por Al Bay Y con colores de Android No importando la compañía Tú quieres ver a todos los superhéroes igual Que es lo primero que criticaba Clark Y con Ale Frost Por ponerle un ejemplo Que todos iban a la misma Tienda de disfraces Marvel y DC iban a la misma tienda, güey Tienda de disfraces Sí, sí O sea Y los personajes de Marvel Y los personajes de DC Según Ale Frost Todos usan Magic y Talbot Es correcto Y los conectan bien Porque no son los güeyes Sí, estoy completamente de acuerdo contigo Pero yo creo que lo que más le afectó Insisto La actitud de Marvel Digo de Marvel De Ben Affleck Es Pero no es de Batman No De Ben Affleck Por eso te digo El sad Batman se le veía a él Pero era lo miserable de su vida En ese momento Exactamente No por la actuación De Ben Affleck Cuando quiere Cuando no está en problemas personales En problemas personales Es muy bueno Es muy competente El problema Tiene un Oscar como director nada más Tiene uno por director Y uno por guionista Es correcto No, como guionista Tiene de Por Argo Y una mente brillante O escrita Con su amigo Sí, con God Will Hunting Exactamente Tiene una mente brillante No chingas La mente brillante No era la de este ¿Así la tradujeron? ¿No, güey? ¿Cómo se llamaba la de Yorel? Sí, no Es una mente brillante En español ¿No? ¿No es igual que la de Beautiful Mind? De Yorel Es que sí la pusieron en español Pero o sea, sí le pusieron Camelito No es ni culpa De cómo le dieron puesto en español No, no No lo digas en español A todo caso Las flipantes aventuras Es una mente brillante Las flipantes aventuras De Wayne Will Hunting Por gente De Guillermo el Cazador ¡Jaja, güey! Sí Con la protagonizada Por Laura Alemana Vale, Laura Así no, man Por gente como tú Y andar traduciendo las cosas Tenemos versiones Más dos versiones Dobladas al español No, pero fíjate que Digo Ahora, ve por ejemplo La cuestión aquí ya Y donde empiezan Van a empezar los veros Corrígenme si toman Pero no me sé Porque me deprimo yo No, la onda es El problema aquí ya no nada más Es Ben Affleck El problema aquí es que también Henry Cavill ya dijo Yo no soy Superman O sea O sea, es casi seguro El Rick Ast también No, no es casi Es seguro El Rick Ast Todavía no lo han anunciado Acuérdate que después salió Diciendo Y soy Superman Forever Y la madre Sabemos que va por ahí Ahora, si es Hasta el chisme De que ha sido Michael B. Jordan Que no creo que lo veamos jamás A menos de que veamos La versión de Gran Morrison De Barack Obama Este Pero por fuera de eso No es El problema El problema El problema El problema es lo que se llevó La tía de las muchachas Es El universo DC Envidioso Del éxito Que estaba teniendo Más ojo No, no, no Es que no es envidioso Wey Si es envidioso Cuando llega el billón Y el otro no hacía Tanto dinero No, no Todo el universo O sea Lo poco que habías construido Le das reboot Y le das reboot Y en el momento Ese es un pedo De repente es de Como lo dijimos ¿Cómo puedes hacer la película? Y lo dijimos aquí Hace signos Antes de que saliera Necesitas nada más Dos personajes O tres Para hacer la vida De la justicia Pero hazlo bien El pedo es Directivos Si no te funcionó todo Agárrate tus patatitos Y aguántate una cosa Así como lo es Este X-Men ¿Cómo se llama? First Class Que te vaya de la chingada En la taquilla Sientas precedente Pero First Class Le fue de la chingada En la taquilla Claro Por culpa de la tres Wey Sí, pero Es Y porque no le hicieron Tanto bombo y platillo Es de que No hagan tanto desmadre Vamos a avanzar Porque le bajaron el presupuesto Y bajaron la promoción Y todo Todo Pero deja eso ¿Por qué no confiabas? Para que después hicieran Sus porquerías Como De hecho Si tú pasas que es muy buena Apocalipsis Y dicen que la que viene Es una mierda Wey Cagadamente Y qué decepcionante Porque la segunda Es que la de peca Con Dark Phoenix Con Dark Phoenix Y yo le echo la culpa Al mismo director Que es lo más cagado También va a ser el wey De La Citan No, no, no fue No lo hizo Nada más produce Ray Singer Produce Singer Y dirige Simon Kimber Que es el que ha estado En todas las redes Simon Kimber Es tan Bocón Es tan Marmilar Wey Es un cuate Que Ha tenido éxitos Y con eso Le atribuimos Y ha tenido Fantastic Four Es correcto Porque le echó Toda la culpa A él A George Trank Él fue el que lo lleva A Lucas Films Y es el que se lo lleva De Lucas Films O sea Simon Kimber Es gran culpable De todo lo que está pasando Simon Kimber Es una pieza Que seguramente No estará En Marvel O sea ya Cuando esté Como propiedad de Marvel Ya oficialmente Que parece que va a ser Lo que dijimos No Que se va a manejar Como un estudio independiente Al parecer Fox No sé Los X-Men Ojo Fox puede ser Que pase a la casa De Marvel O sea Los héroes Pero que Fox Siga sacando Las películas Del estilo Que se ha manejado Como un sello Se está manejando Que Fox Va a ser como Pixar Se mantiene Digamos independiente Pero los superhéroes Están como En área gris todavía Lo que sí Es que ya está cancelada La de Gambit ¿Cuál es la superhérola? Doom Doom New Mutants Todavía Quién sabe Sí Porque ya no se ha anunciado Fecha Es más Y se menciona Que puede salir Para video Prácticamente O sea Para televisión De ese calibre De ese calibre Puede ser La enlatada Que le van a meter A New Mutant Que la verdad A mí no Se me Se me antojaba algo Un todo y todo ¿Qué se te antojaba Carnal? La película Es que sale La de la broma ¿A poco no? Como no Cuando New Mutant Sale ¿Dónde está la cabra? Es Sam Joy Taylor ¿No? Taylor Joy La de Glass Yo insisto El problema de DC Fue hacerle caso A las críticas El no agarrarse Los planates El querer hacer Todo el varo Que hacía Marvel Que llevaba mucha ventaja Siempre lo comentamos En un universo Que habían construido Poco a poco Y ellos quisieron De madrazo Llegar a esos números El pedo es que Cuando no llegas De madrazo A esos números Llega Y todo el mundo Te critica Entonces Lo peor que puedes hacer Es empezar a hacerle caso Porque te quedas Sin un producto propio En el cual Como tú dices Batman empieza a hacer jokes Pero con una secuencia oscura No es ni siquiera ¿Cómo dicen? No es ni chile Ni dulce Ni malteca Ni madre O sea Ese es el problema Que tuvo Ese es el problema Ahorita yo creo que Le viene muy bien Hacer películas individuales Y ni hablar Tiene una ventaja Ojo sobre Marvel Lo voy a poner así Se acaba De la Marvel Ya el producto Per se que tienen Cimentado Dentro de la Dentro de la audiencia Tiene una ventaja Ahorita ellos Ya van a tener Construidas Wonder Woman Y Aquaman Van a empezar A construir De Batman Probablemente Reconstruyen También Man of Steel O con otro Nombre de franquicia Seguramente No va a ser Man of Steel Pero eso puede Saberle de una ventaja Sobre un producto De X-Men Que va a rebotear Y que no tiene nada Va a partir de cero Y que de una Esa es una ventaja Que deben de aprovechar Y que de una Otra manera Las películas de X-Men Ya nada más Para terminar Las películas de X-Men Lo que tienen Es que si se ponen Si son objetivos Y aquí va a ser Más fácil Ser objetivos Porque no es Marvel O sea Es Marvel Pero es Fox Entonces no hay Tanto amor No hay tanta Tanta fanatica De esa Tanta Fandome No hay tanto No son tan apasionados No hay tanto Fanatismo Es Si se dan cuenta La primera de X-Men Es muy buena Para la época La primera de X-Men Es el papá De todas las películas No De superhéroes en grupo Es el papá De todos Punto La segunda Es decente Las estandes malísimas No La segunda No es decente La segunda Es una chingonería La segunda Mi Lady es el abuelo La de X-Men Sí sería El padre Exactamente con Spider-Man Te ponen la También Spider-Man Se cuelga Literalmente Un poco de que X-Men Sí triunfa Sí De hecho es Claro Pero salen prácticamente No Checa esto La primera y la segunda De X-Men Buenas Las están Es una basura Porque son dos películas En una Spider-Man 3 Spider-Man igual Porque son dos películas Que deberían haber sido dos películas Es más Tres películas Es Spider-Man 3 Es una mierda completa No aprendieron de Batman Forever O Batman y Robin Pero Es cierto La técnica del doble villano Es fatal Relanzas X-Men Con First Class Nuevos Nuevos actores Muy buenos Personajes Las estandes buenísimas Days of Future Past Es Sólida Buena Es Lo que querías ver De algo Como el Hobbit Te dieron más Por lo que De lo que podía haber sido Porque son dos cómics Y te dan una película Como de 20 años El problema es Que la tercera Se va a la muca Apocalypse Con Pudo haber sido Mejor película De lo que en realidad fue No estoy diciendo que sea mala Pero no es todo Lo que Lo que pudo haber sido Se queda corta Pero si es una baja Muy cañona De la anterior O sea De lo emocionado Que te había dejado Un Days of Future Past A esta madre Ahora Lo dice la misma Jean Grey La tercera Que es donde estaban ellos Ahora Viene la Viene la de Dark Phoenix Que fue Nuevamente Dicen que es mala No puedo decir Porque no la he visto No, no, no Ahora Ocho películas De X-Men De grupo Cuatro son buenas O sea El 50% Es material olvidable El único El único que se va a salvar Es Deadpool Dos de dos Dos de dos Ajá No, pero es el único Que ya confirmaron Que sí sigue el actor Sí sigue todo Y sigue como tal Pues porque No son tarados Tampoco Ahora El problema De todo esto Y por eso fue El experimento navideño De bájale la sangre Bájale las rosalías Sí, bájale las rosalías Vamos a ver Cómo funciona Y le fue bien Y le fue bien Entonces digo Pero el problema De todo esto es Fox va a tener la oportunidad De ir sobre El producto Marvel En la fase 5 Vamos a poner Porque la fase 4 Acaba con Infinito ¿No? Empieza Empieza la fase 4 Tienes el momento Perfecto para No, la fase 4 Realmente empieza Con Captain Marvel ¿No? Este termina Sí Termina la vez Capitán Marvel sale antes De Avengers Sí, ¿no? Y termina Es el empiezo Y el fin ¿No? En la fase 4 Tienes el momento ideal Para poner Enbonar Fantastic Four Tienes el momento ideal Para enbonar Al mismo tiempo X-Men Capitán Marvel Y cualquier otro Pinche superhéroe Pintero Que se saque De la manga Marvel Ojo De los clases D Que quieren Volverlos reeditables Es el momento ideal Para hacerlo Porque Chris Evans Dice Sí voy a seguir Siendo Capitán América Pero ya no los quiero Tan seguidas Porque voy a ser Como Robert Downey Jr Chido Significa que va a estar En todos Y no va a ser En ninguno Lo que realmente Quiso decir El señor Evans Es Páguenme Como Robert Downey Jr Lo que nunca En realidad va a pasar Robert Downey Jr No sabemos cuánto tiempo Más va a aguantar Que ya no La ventaja es que ya no Se tiene que poner el traje Que ahora ya nada más Es la pijamita Y ya se Hemsworth Ya salvaron Hemsworth Pero que tan repetitivo Van a empezar a ser Las películas de Marvel Si no Ojo Si no Meten personajes Nuevos Bueno Fíjate que Ahí Además ya no te extiendas Mucho No 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 Para mi gusto Ya no El universo Marvel Como tal Con estos actores Ya saben que ya dio de sí Llegó a su pico Punto Y va a terminar con Big Bang Estoy seguro Lo que van a aprovechar Es Creo que Lo que debieron De haber hecho bien En ABC Con S.H.I.E.L.D. Lo van a hacer Para el Disney X O sea Todos los personajes Que puedan salvar Y todo Se lo van a llevar Hacia El inicio De Disney Plus Eso Eso le va a dar Un Big Bang De apertura Muy cañón O sea Ya se dijo Que vienen las aventuras Del joven Loki Que es como En Journey into the Mystery Que son brutales Son geniales Loki de niño Pero narrada Por Tom Hildeson Entonces eso le da Detallitos Y la que si Ya está confirmada Como parte Yo si diría Que puede ser el final De Cierta manera Y aparte Tiene que desquitar Este Bucky Confirmada la película De Natasha Romana Ya empieza A filmarse Con eso Vamos Tiene que desquitar